Ahora tenemos más visibilización, pero ¿esto qué significa? Que los casos se difunden más, que la gente advierte que esto es violencia de género, que los homicidios en realidad muchas veces son femicidios, pero en el fondo, en lo que hace a la solución, a la prevención, a la evitación de este tipo de conductas, estamos avanzando muy lentamente todavía. La ley de protección integral, que sí fue un gran avance, estableció el asesoramiento jurídico gratuito para toda mujer víctima de violencia, sea pobre o sea rica. Se le concede asesoramiento jurídico gratuito, patrocinio para que pueda litigar, en la medida en que es una persona vulnerable porque es víctima de violencia. República Argentina, ¿dónde existe ese patrocinio? ¿Qué lo dice la ley? En la ciudad de Buenos Aires, merced al trabajo de la Defensoría General de la Nación, que en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy en día sigue siendo un gran desafío, entre las múltiples luchas que se dan por la defensa de los derechos humanos, abordar la defensa de los derechos de las mujeres. Mujeres que siendo víctimas, niñas que siendo víctimas y que en general en la región son las principales víctimas de violencia y sobre todo de graves violaciones de derechos humanos silenciadas históricamente. Todos los estados de la región empiezan a tener leyes y normas que protegen a las mujeres. Pero 10 años después evidenciamos que pese a existir una estructura profundamente desarrollada en toda la región con respecto a leyes de protección, los números y las cifras, los pocos que había, lo que nos estaba señalando es que había mayor violencia o que se estaba evidenciando las cifras de violencia que no se correspondían con los esfuerzos que estaban haciendo los estados en materia de la iniciativa. ¡Gracias!